Carlos, como todo lunes aquí está una píldora del caso del grupo BOD Sí, en efecto es importante tocar esto porque ya anda circulando un informe número 12 que estuvimos esperando por más de 6, 8 meses aparece pero no aparece inscrito como debió hacer en la página que se acordó que era la forma de dar a conocer a todos los afectados como iba la evolución de la sindicatura Vamos a recapitular un poco el grupo financiero está conformado por varias instituciones, una de ellas que es la que está en Curazao que es BDO, Banco del Orinoco y está sometida a un procedimiento de liquidación en un tribunal mercantil en efecto el punto está que la concentración en el Banco del Orinoco en Curazao era quien manejaba la principal cartera de títulos valores, bonos que se le habían entregado en custodia en custodia a los fines obviamente del trámite administrativo de percepción de intereses pagos de interés etcétera y sabemos bien que luego del 2017 cuando Venezuela cae en default en sus distintas deudas emitidas en el mercado pues se tranca toda esa esa arquitectura que está montada en ese grupo financiero BOD que partía del Banco de Banco Occidental de descuento en Venezuela donde se captaban los recursos donde se emitían una serie de instrucciones para sus hermanas menores del Caribe ahora nos encontramos que está en circulación entendemos un proyecto de memorándum bueno yo te quiero preguntar sobre el informe número 12 y ese proyecto de memorándum pero no sin antes advertir que tal como señalamos justo antes de darle grabar aquí nos hemos metido esto es de la página directa del síndico quien está llevando donde vemos que ha venido publicando todos los informes cuando bueno teníamos uno que estaba pendiente de salir y pasaron yo no sé cuántos meses y ello no ocurrió y ahora está dando vuelta por allí por las redes pero nadie digamos a ciencia cierta puede decir viene de la página de Banco sabemos que sí vamos a decir que sí pero es una total irregularidad de que si tú tienes esto no aparezca allí presumimos que es así en todo caso de lo fundamental todo esto y queremos dejarlo claro que ninguna acción judicial es al menos en Venezuela es excluyente de quien haya hecho sus trámites a través de nosotros por sí solo frente al Banco en Curacao eso es bien importante si se llega a un acuerdo entre las partes avalado homologado por el Tribunal de la Quiebra ya en en Curacao la parte no cobrada que así pudiese resultar puede ser reclamada por la vía judicial en Venezuela así es por ello excluyente el accionario por ello es que es importante tener claro que bien pudiera una sola persona como ha ocurrido con personas que conocemos tienen representación en la en la en la lista que aparece en la en la la quiebra ya Curacao y también en las acciones que se están intentando aquí pero háblame un poco sobre qué viste de especial en ese informe yo no vi nada distinto a lo que han venido hablando nada en verdad lo que se habla un poco ese memorándum etcétera que en un próximo informe pero no podemos esperar un próximo informe con el mismo tiempo que se generó este informe número 12 que ya lo habíamos comentado y nos tenía muy preocupado y bueno salió un poco como los anteriores dos palabras bueno a pesar de que ocurrió como el anterior yo sí veo algo que me preocupó nuevamente es que insiste el síndico en no saber el paradero de dónde están los custodios cuando nosotros pudimos y vamos vamos a enviárselo al síndico saber de cuáles son esos tres este custodios de los cuales dos desaparecieron del mapa y la tercera no se le pregunta absolutamente lo más preocupante que eso lo determinamos la tarde aquella que nos pusimos a averiguar y en una tarde en una tarde determinamos la situación de los custodios lo que lleva más de tres años y medio el síndico no ha podido hacer esas son las preocupaciones que nos embargan pero que estamos enfrentando por los mecanismos legales por supuesto bueno con esto esta cápsula los pone ya más al día lo que está ocurriendo con la quiebra del BDO allá en Curazado y atentos y si quieren ver todos los demás canales todos los demás conversatorios aquí están en el canal hasta luego hasta luego ¡Gracias!